Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues acaba de terminar el sorteo de la fase grupos del Mundial de Qatar 2022, es decir, ya no sabemos cómo han quedado asignados los 8 grupos, cada grupo tiene 4 equipos, todavía quedan 3 selecciones por saber si se pueden clasificar o no, es el caso de Escocia y Ucrania, que por situaciones actuales Ucrania todavía no ha podido disputar esa eliminatoria, se hará en junio, también está la de Perú frente a Australia o Arabia Saudí, o Miratos Árabes, perdón, y la de Nueva Zelanda con Costa Rica, esas son las 3 eliminatorias que todavía quedan por resolverse, y ha sido un sorteo que para España no es ni mucho menos fácil, nos ha tocado el monstruo, el equipo que nadie quería en el Bombo 2, que es la selección alemana, tengo ahí la camiseta de la selección de Flick, y es que pues nos ha tocado un grupo con Alemania, Japón y el que gane de la eliminatoria entre Nueva Zelanda o Costa Rica. Vamos a ver todos los grupos, el Mundial empezará el día 21 de noviembre, con el partido inaugural será el Qatar-Ecuador, y terminará el 18 de diciembre, que será obviamente la final de este Gran Mundial, que va a ser el primero que se celebra en Oriente, y el primero que se celebra en invierno, ya que por las situaciones climáticas que hay en Qatar en esas fechas, en verano era imposible, porque hay grados, hay temperaturas muy elevadas, por lo que podría peligrar la salud de los jugadores, así que se ha puesto en noviembre hasta diciembre, que es un tiempo pues en el que hay una temperatura más o menos estable en Qatar. Pues vamos ya con los ocho grupos, empezamos con el grupo A, que está Qatar, que es el equipo de la selección anfitriona, Ecuador, Senegal y Holanda. Para mí es el grupo más blandito, creo que Qatar no va a tener posibilidades, es un equipo pues que se ha formado bastante bien durante estos años, es el equipo anfitrión, y eso siempre conlleva una motivación extra porque estás jugando en tu país, además es el primer Mundial que juega Qatar, como selección obviamente nunca ha jugado ningún Mundial, porque no tiene el nivel suficiente, así que será su primer Mundial, Ecuador, que ha hecho una gran clasificación en las inminatorias sudamericanas, creo que es un equipo que va a dar mucha guerra, luego tenemos a Senegal, Senegal es la selección que se clasificó el otro día frente a Gisto Latam de penaltis, juega Mané, estamos hablando de un equipo muy pero que muy complicado, que este en enero, hace apenas dos meses, consiguió ganar la Copa África, y por último Holanda, una selección pues que nunca ha demostrado su gran potencial, en la última Eurocopa de este verano los eliminaron muy prontito, y yo creo que en este grupo le veo de eso, de los más flojitos, pero yo creo que va a pasar Holanda y Senegal, me daría pena por Ecuador, porque es una selección que está jugando muy bien, pero creo que Holanda debería de ser la primera, y la segunda sería el equipo de Mané, el equipo del jugador del Liverpool, así que por ello creo que Senegal podría clasificarse y meterse como segunda a los octavos de final, hay que decir que el grupo A se enfrentará al B en los octavos de final, pasan los dos primeros, el primero jugaría contra el segundo, y el segundo contra el primero, el grupo C se enfrentaría con el grupo D, el E con el F, el E que es el grupo de España se enfrentaría contra el F, y el G contra el H, ya ha dicho el grupo A, que ha sido el primero a sortearse, vamos con el grupo B, se han sorteado en orden, el sorteo ha tenido lugar en Doha, en la ciudad Catarina, Catarí, perdón, y vamos con el grupo B, le encabeza Inglaterra, tenemos a Irán, Estados Unidos, y se tiene que clasificar o Perú o Australia, esas serían las, no, perdón, en esta se tendría que clasificar o Ucrania o Escocia, porque es el playoff de Europa, de la UEFA, por lo que hemos comentado antes, por la situación que se está viviendo en Ucrania, no han podido jugar esas eliminatorias, y se jugarán en junio, pero en principio yo creo que Inglaterra ha tenido bastante suerte, creo que la selección que más va a pasar como primera, creo que hay una gran diferencia entre Inglaterra, Irán, Estados Unidos o Escocia u Ucrania, para mí, la selección inglesa tiene que pasar como primera, yo creo que tiene que ser su obligación, y luego como segunda, si se clasifica Ucrania, yo metería a Ucrania como segunda, y se enfrentarían a los del grupo A, que podrían ser Holanda o Senegal, esto al final es más o menos pensando el nivel de cada selección, pero lo dicho, yo creo que en el grupo B, se podrían clasificar Inglaterra como primera, sería lo lógico, y como segunda, Ucrania o Escocia, si se clasifica Ucrania en esas eminatorias, pues yo creo que Ucrania es el mayor favorito, como para meterse en los estavos de final, ahora vamos con el grupo C, y el grupo en el que está Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia, Argentina ha tenido también bastante suerte, vamos a ver buenos enfrentamientos, Argentina, México, van a ser buenos partidos de ver, el primer partido de Argentina será frente a Arabia Saudí, en la primera semana de competición, creo que en torno al día 22 de noviembre, o algo así, por cierto, comentar que el partido inaugural será entre Qatar y Ecuador, el 21 de noviembre a las 11 de la mañana, hora española, es un horario que no pilla bien a todo el mundo, sobre todo en España, suele ser horario laboral, así que ese será el partido inaugural, a las 11 de la mañana, Qatar-Ecuador, ya estábamos en el grupo C, estábamos hablando de Argentina, creo que Argentina es una de las favoritas en este mundial, viene de ganar la Copa América con Leo Messi al frente de la selección, hay buenos jugadores, Palacios están en un buen nivel, también Leo Messi, que aunque no lo esté demostrando con el PSG, con Argentina puede dar mucha guerra, tenemos a jugadores como Dybala, por ejemplo, así que Argentina es una selección muy competitiva, Di María, y luego veo Polonia, el equipo de la selección de Lewandowski, esta Eurocopa, sí que es verdad que Polonia, al final Lewandowski ha tenido la mala suerte, por estar en una selección con el nivel de Polonia, nunca han tenido ese boom de meterse, pues en una Eurocopa en semifinales, por ejemplo, y en este mundial, pues creo que se podrían clasificar como segundos, yo creo que Argentina primero, y segundo yo creo que veo a la selección polaca, el equipo liderado por Robert Lewandowski, y que sería su último mundial también, va a ser un mundial de pena, va a dar mucha tristeza, porque seguramente sea el último mundial de Leo Messi, el último mundial de Cristiano Ronaldo, el último de Luis Suárez, el último de Lewandowski, se nos van a ir muchos jugadores, pero al final es el ciclo futbolístico, al final todo empieza en algo, y todos se tienen que ir, va a ser una pena, porque se van a ir cantidad de jugadores, pues que en estos 20 años nos han dado muchas alegrías, pero va a ser así, después de este mundial, pues va a ser el último, pues para muchas estrellas mundiales en el mundo del fútbol, vamos con el grupo D, que está Francia liderado, en el playoff se enfrentarán a Perú, o a Nueva Zelanda, Dinamarca y Túnez, Túnez yo creo que es la selección más floja del campeonato, junto con Qatar, quizás algo mejor Túnez, en cuanto a nombre, pero Francia, pues tiene que ser la favorita, yo creo que otro favorito para ganar este mundial, para mí es el favorito número uno, Francia, equipo con la mejor delantera del mundo, con Mbappé, con Griezmann, con Benzema, centro del campo, Kanté, Pogba, en la defensa, Varane, estamos hablando de una selección, con una cantidad de estrellas increíbles, estaríamos hablando pues de unas selecciones, en cuanto a jugadores de las mejores, en los últimos años la de Francia, el equipo de Shams, y yo creo que ese debería pasar como primero, y como segundo veo a Dinamarca, que ya dio la sorpresa a la Eurocopa, se metieron en la semifinal, lo recordaréis, estuvieron a nada de meterse en la final, así que veo a Francia como primera, y a Dinamarca como segunda, por lo que, o Francia o Dinamarca, se tenían que enfrentar, lo más lógico yo creo que sería, un Francia-Argentina en octavo de final, fijaros lo que estamos hablando, es decir, se repetiría lo mismo que en el 2018, y podría ser un Dinamarca también, no perdón, sería un Francia-Polonia, al final esto es, no es real, porque es más o menos como podemos intuir, que pueden quedar los grupos, así que podría ser un Francia-Polonia, y un Dinamarca-Argentina, sería lo más lógico, a priori a día de hoy, para que se pueda dar en los octavos de final, ahora vamos con el grupo de España, el grupo E, tenemos a España, en el playoff Costa Rica o Nueva Zelanda, Alemania, que era el equipo que nadie queríamos, y Japón, esa es el grupo de España, hablábamos del grupo de España, con Alemania, que era el equipo que ninguno queríamos, el equipo del Bombo 2, que nadie, ningún español deseaba, ni tampoco ningún, ningún equipo del Bombo 1, que es, por ranking fijar los mejores equipos, así que nos ha tocado el coco, junto con Japón, es una selección la de Takekubo, tiene algún jugador, en el interest de Fanful, tiene algún jugador bastante bueno, pero yo creo que España, debería de pasar sin problemas, y luego, lo lógico sería que pasara a Costa Rica, así que el primer partido de España, sería el 23 de noviembre, me parece que es martes, frente a Costa Rica, o Nueva Zelanda, así que lo más lógico, es que España, yo creo que pasara como primera, y Alemania, como segunda, anda en el grupo F, que si pasáramos, nos vamos a enfrentar, a uno de estos cuatro, seguramente frente a Bélgica, o Croacia, o Marruecos, y el grupo F, que está liderado por Bélgica, Canadá, Marruecos, y Croacia, bueno, Canadá, que volvía tras un montón de años, desde el 86, no se clasificaban, por fin los canadienses, los canadienses, vuelven al mundial, el equipo de Davis, y con Bélgica, yo creo que es el equipo, el mejor equipo del grupo, jugadores como Hazard, que veremos como llega, Carrasco, Courtois, De Bruyne, también por ejemplo, una selección muy pro, que es muy buena, Marruecos, que puede dar, yo creo que puede dar la sorpresa, una selección que va, increchendo, de cara, de los últimos mundiales, en el de 2018, con España, nos dio bastante guerra, en los primeros partidos, de fase de clasificación, y Croacia, el equipo de Luka Modric, que es el subcampeón, del último mundial, así que, no le podemos dar por muertos, porque es una selección, muy pro, que muy buena, lo más lógico, yo creo que sería, que pasara Bélgica, y Croacia, Bélgica como primera, y Croacia como segunda, así que, los enfrentamientos, ya estoy diciendo, como he dicho antes, a priori, podrían ser, en octavos, un España-Croacia, y yo creo que, un Bélgica-Alemania, podrían ser más o menos, vamos al grupo G, el grupo más complicado, en mi opinión, que es el de Brasil, Serbia, Suiza, y Camerún, el equipo de Tite, ha tocado, un grupo bastante complicado, con una Serbia, liderada por Blaovic, el jugador, de la Juventus, una selección, muy pero que muy complicada, que ha hecho una gran, clasificación, si no recuerdo mal, dejó a Portugal, en la repesca, así que, es una selección, muy pero que muy complicada, que lucha mucho, muy rocosa, que se defiende bien, y que luego, en ataque, pues que tiene, al monstruo, como lo queráis llamar, la bestia, Blaovic, que seguramente, va a dar mucho que hablar, en este mundial, tenemos a Suiza, selección, pues que compiten, prácticamente todos los mundiales, en Eurocopas, y Camerún, otra selección, muy pero que muy dura, consiguieron clasificarse, esta última semana, frente a Argelia, en el último minuto, así que, grupo muy pero que muy complicado, y creo que Brasil, no debería tener problemas, para clasificarse, si no se clasifican, sería un fracaso histórico, y como segundo, tengo dudas entre, tengo muchas dudas, en este grupo, pero creo que Suecia, o Serbia, podrían ser, las segundas clasificadas, y ahora ya sí que sí, vamos al último grupo, al grupo H, el de Portugal, Ghana, Uruguay, y Corea del Sur, Cristiano Ronaldo, que se enfrentará, a Luis Suárez, a Uruguay, otro grupo muy complicado, yo creo que no tendrán problemas, en clasificarse, Portugal y Uruguay, sería lo más lógico, Ghana, un equipo también, pues que, que es competitivo, todo equipo africano, te pone las cosas, muy complicadas, es un mundial, todo puede pasar, y luego Corea del Sur, el equipo de Son, el jugador del Tottenham, pues que, que en el último mundial, eliminaron Alemania, así que, lo van a poner muy complicado, en este mundial, ya hemos repasado, todos los grupos, empezará el 21 de noviembre, con ese partido inaugural, entre Qatar y Ecuador, y terminará, el día 18 de diciembre, justamente ese día, es el día nacional de Qatar, con esa final del mundial, en este canal, intentaremos hacer vídeos, de los partidos que pueda haber, porque hay muchos, que coincidan en horarios, que no podrá, no podré verlo en directo, así que, eso sí, analizaremos todos los partidos de España, ya cuando vaya llegando el mundial, usaremos vídeos, de cómo llegan, las selecciones principales, cómo llega España, cómo llega Alemania, cómo llega Italia, perdón, Italia no, Portugal, o cualquier selección, que veamos importante, así que, me voy despidiendo, acaba, ya tenemos, el sorteo de la fase grupos, España no le ha tocado, un grupo muy fácil, con Alemania, recordar Japón, y Costa Rica, lo más seguro, así que, me voy despidiendo, queda menos para el mundial, y ya tenemos, la fase de grupos, y, podemos ya, más o menos, guiarnos, por donde irán los tiros, en este mundial, hasta el próximo vídeo, y adiós.